El presidente cubano chequeó, mediante videoconferencia, la marcha y perspectivas de la construcción de viviendas en cada una de las provincias y el municipio especial Isla de la Juventud. Se conoció que, cuando está por concluir el primer semestre del año, los territorios de las Tunas, Guantánamo, La Habana, Cienfuegos y Santi Espíritus, registran los mejores resultados en la aplicación de esta importante política, con la que el país pretende dar una respuesta efectiva y coherente a su problemática habitacional. A la vez, los mayores atrasos se concentran en las provincias de Artemisa, Mayabeque y Matanzas. Miguel Díaz Canel Bermúdez reconoció los avances alcanzados durante el último mes. Se avanzó bastante, aunque no hemos llegado a todos los niveles que queríamos, pero se avanzó bastante en la documentación, en el trabajo de documentación, y ya prácticamente se ve que empieza a existir un orden y una perspectiva, y yo creo que ya podamos cerrar julio con todo ordenado con relación a la documentación, y sobre todo avanzando en la documentación del próximo año. Y también hubo un avance, un despegue en el tema de las terminaciones de células básicas habitacionales, y sobre todo lo que se está planificando para los próximos meses. El mandatario reiteró la necesidad de destinar una parte de las viviendas que se construyen a enfrentar la actual situación demográfica del país. Recuerden que nosotros tenemos que ir también dentro del plan de vivienda todos los años otorgando un grupo de vivienda a las familias que tienen más hijos para ir cumpliendo también ese objetivo, y eso hay que empezarlo también en este año. Eso si no se planifica, no se va a cumplir, lo vamos a seguir teniendo como consigne y no lo vamos a concretar. Por su parte, el ministro de la Construcción, René Mesa Villafaña, destacó la importancia de continuar la identificación de locales ya existentes para convertirlos en viviendas. Hay más de 14.000 viviendas en locales que se pueden adaptar. Más de 14.000 viviendas. Estas no llevan ni cemento, ni acero, y tienen la estructura hecha. Hay que rápidamente trabajar la documentación y el proyecto. Y como hay más de 3.000 viviendas sin iniciar del plan de este año, ahí tenemos la solución del problema por encima de las posibilidades. La reunión examinó el estado actual de la producción local de materiales de construcción. A pesar de los esfuerzos, en muchos municipios no se avanza al ritmo necesario para cumplir el objetivo de producir una vivienda diaria. El vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, llamó a potenciar la coordinación entre el gobierno, el partido y el movimiento obrero en cada uno de los territorios para alcanzar una más efectiva implementación de la política nacional de la vivienda. Miguel Díaz-Canel recomendó que el examen de este estratégico programa esté presente en los debates que tendrán lugar durante la próxima sesión ordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.